Va a ser un acto sencillo, como le gustaban a ella, yo creo, las cosas, y como le gusta también a la asociación que la organiza. Muchas gracias, compañeras de la Asociación de Mujeres Inmigrantes Árabes y Africanas. Sukaina Sadawi ha querido estar presente hoy con nosotros, junto al resto de la familia. Pero tanto ella como los demás han partido hacia Sidi Hajjaj, el pueblo natal de Nizah. Nos ha dejado unas palabras y sentimientos de sus tías y familiares como de ella. Nizah era una mujer espléndida, no hay palabras para describirla como persona. No era solo una hermana, hija, tía o madre, sino que era también amiga, compañera y una persona sanadora para todos nosotros y nosotras. Su pérdida ha sido algo intensamente violento para nosotros y nosotras. Hoy han pasado 39 días y todavía no lo creemos. Pero alhamdulillah por todo, solo Dios sabe el porqué exacto de las cosas. Ella ya no está, pero siempre nos quedará su sonrisa, sus consejos, su gran ayuda y su coraje como mujer. Sabemos que la pérdida no es solo nuestra, sino que también vuestra. Y agradecemos a todos y cada uno de ustedes por el apoyo y acompañamiento brindado, por los sentimientos compartidos. Nizah consiguió algo que siempre nos decía y es la unión. Por último, en nombre de toda la familia, quiero decir a mis primos Semi, Hakim y Rim, que chicos, ya sé que soy pesada y os lo digo siempre, pero estamos con vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, nos tenéis a Halsko, vuestras tías, y a vuestros primos y primas. Os queremos. Agradecemos a todos y todas por haber venido hoy aquí y haber compartido con nosotros este homenaje. Nizah era grande y no solo nos lo demostró en la vida, nos lo sigue demostrando hasta el día de hoy. Muchas gracias. Querida comunidad, es con profunda tristeza que nos reunimos hoy para rendir homenaje a Nizah el-Hajaji, una líder incansable y una amiga querida, quien nos dejó en el mes de junio. Nizah fue mucho más que la presidenta de la Asociación de Mujeres Árabes. Fue una visionaria, una luchadora y una inspiración para todos nosotros. Durante más de 15 años, Nizah lideró nuestra asociación con una pasión y un compromiso que pocos pueden igualar. Su trabajo incansable para defender los derechos de las mujeres árabes y combatir los prejuicios de su misión, transformó vidas y abrió caminos de esperanza y oportunidad. Nizah nos enseñó que la verdadera fortaleza reside en la unidad y en la empatía. Enfrentó con valentía y dignidad las declaraciones islamófobas de Vox, manteniéndose firme en su convicción de que la convivencia y el respeto mutuo son esenciales para una sociedad justa. Su determinación para desafiar la intolerancia y promover la armonía ha dejado una huella indeleble en nuestra comunidad. Nizah siempre defendió con orgullo su identidad como musulmana, ocense, aragonesa y española. Ella personificaba la riqueza de la diversidad cultural, demostrando que nuestras múltiples identidades pueden coexistir armoniosamente y fortalecernos como sociedad. Su vida fue un testimonio de cómo la integración y el respeto por nuestras raíces pueden construir puentes y derribar barreras. Nizah no solo trabajó para proteger y empoderar a las mujeres, sino que también fomentó la convivencia, demostrando que nuestras diferencias culturales y religiosas nos enriquecen y nos fortalecen. Su legado es un testimonio de cómo el esfuerzo conjunto y la comprensión pueden superar cualquier barrera. Hoy, mientras recordamos y celebramos su vida, reconocemos el vacío que ha dejado su partida. Sin embargo, también nos sentimos agradecidos por haber tenido la oportunidad de conocerla y sobre todo de aprender de ella. Su espíritu de lucha y su compromiso con la justicia y la igualdad seguirán guiándolos en los años venideros. Recordamos que ella siempre llevó el micrófono para defender y hablar de nosotras. Hoy llevamos nosotras el micrófono para hablar de ti. Nizah, tu compromiso social y tu dedicación nos inspiran a continuar tu legado con la misma pasión y entrega. Nizah, tu vida fue un faro de luz y esperanza. Aunque ya no estás físicamente con nosotros, tu legado vivirá en cada acción que tomemos para continuar tu trabajo. En nombre de todos aquellos cuyas vidas has tocado y mejorado, te expresamos nuestra más profunda gratitud y admiración. Con todo mi respeto y cariño, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este día tan especial. Yo quería decirle, Nelza, agradecerte que formaras parte de mi vida y agradecerte que me dejaras formar parte de la tuya. Nos demostraste muchísima humildad, amor, par. Nos transmitiste mucha sabiduría y muchas otras cosas buenísimas. Y lo que sentía cuando estaba contigo y lo que siento ahora pensando en ti es que en el mundo no hay fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias. Era una mujer, una luchadora. Y yo como presidente de la asociación de Senegal aquí en Vesca. Y hemos trabajado muchos años. A partir de los años 90 y algo, 98. Y era una mujer, una luchadora, una activista, una persona, una buena persona lo que puede decir. Es que es un día muy triste. Era como si fueras mi hija. Siempre se portó de maravilla. Y era una hija para mí y era maravillosa. La conocí desde hace 20 años o más. Nos conocimos cuando yo hacía práctica en el aparte hotel y ella trabajaba allí en camarera. Y desde entonces hemos sido amigas y compañeras. Y jamás, jamás tuvimos ningún problema. Ella siempre estaba para ayudar. Para mí ni esperaba casi como mi hermana. Sabía que la quería, lo digo. Lo que no sabía es que la quería tantísimo. En este 39 días, no ha habido una noche ni un día en el que no haya llegado y no haya dejado de pensar en ella. Le he hecho muchísimo de menos. Muchísimo. Muchas gracias. Una persona que pasa por la calle y las miras. Ya no por su belleza, ya no por su carisma, sino ella misma despedida de una luz propia. Tuve la suerte de conocerla en eventos culturales a través de la Asociación de Árabes y Mujeres Africanas. Y sí que es verdad que es una referente. Ha sido una activista. Ha luchado desde siempre. Y yo siento que es una mujer que ha pasado tantos años en Huesca, que ha hecho muchas labores sociales. De verdad, ha intervenido. Y yo creo que ha luchado por el avance de la sociedad occense. Siempre luchaba por algo, que es la unión. Tanto de personas de diferentes orígenes, de diferentes religiones. Ella siempre ha sido una persona buena. La autorización de un secundario musulman en nuestra ciudad. La Constitución Española, en su artículo 16, garantiza la libertad religiosa y de dulce. Y en el artículo 3 de la Ley Orgánica 7-1980 de Libertad Religiosa, reconoce el derecho de las comunidades religiosas a establecer sus propios cementerios. Sin embargo, nuestra comunidad sigue careciendo de un espacio adecuado para los entierros. Para los entierros. Lo que nos coloca en una situación de desigualdad. Muchos de nosotros ya no somos inmigrantes, sino musulmanes españoles, que hemos echado raíces en esta ciudad y que contribuimos diariamente a su desarrollo. Ante la parte de un cementerio musulmán, nos enfrentamos a la incertidumbre y la angustia en momentos de pérdida. Es fundamental que el Ayuntamiento de Huesca reconozca esta necesidad y actúe con celeridad para autorizar la creación de un cementerio musulmán, garantizando así nuestro derecho a la igualdad y a la libertad religiosa. Muchas gracias. 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 Gracias.